bueno y así regresamos ya con nuestro siguiente vídeo para los amigos que vieron el primer vídeo que les hicimos en casa antes de salir bueno ya estamos acá en el lugar indicado bueno parece de repuesto pero el lugar indicado y restaurante es acá miren como pueden ver allí están los muchachos y las muchachas ya esté trabajando es que vamos a platicar un ratito con los chicos por acá y las chicas y vamos a ir a poder disfrutar de algo muy delicioso bueno entonces muchísimas gracias al amigo y a toda la familia que nos ha patrocinado para poder este venir a ese lugar que ya les enfoque por ahí así es que bueno por ahorita pues la verdad que lo que es la mascarilla pues no es un lujo sino que es pues una necesidad es importante protegerse porque no vaya a ser y durante no les pongan la vacuna este pues hay más riesgo todavía no pues que estamos estamos jóvenes por eso así es que es que crees que estoy viejito yo tranquila amiguita yo no estoy bien y ya sabes vaya entonces cómo se siente en día de estar aquí ya que ya ya se llegue el aroma para que sí a claudia yo sé que ya le llegó el olor del burro o no uy y entonces en que quedamos y que aquí el parqueo bueno así es que si vamos este entrándole sólo mandarle saludos ahí al amigo y a la familia pues vámonos pues bueno y así vamos a dejarles unas imágenes allí miren de lo que pues por acá en la carilla michel pues nos preparan al gusto y así pues ahí miren continuamos después de los camarones tortilla pechuga carne sopa de tortilla quesadillas burritos tacos tortas y nachos bueno así una amplia amplia variedad que pues la querida michel nos presenta y miren como pueden ver la amplia variedad de los sombreros de caracteriza de lo que es mexicano entonces es por eso de que miren tiene esa variedad de sombreros muy bonitos y adhesivos de México así es que saludos para todos sus amigos compas mexicanos que nos ven en nuestra página y así como puede ver ahí está la taquería michel carasuzzi estamos en carasuzzi y pues ahí seguimos viendo miren hombre que chula esos sombreros que dice la morenaza de juego que dice la morenaza de juego como se siente ay bien ya con algo que se sentó bien eso bien bueno y disculpa que no tengo la mejor imagen para esta morenaza de juego pues estoy en un contraluz pero bueno es en el son si se ve guapo miren claudia es en el son si se ve guapo miren ay que ruido no me estoy detiendo el frío siempre vivo en directo lo que pasa es que es contraluz para acá mira ya la chalita también bueno por ahí tenemos ya los menudos ya estamos ordenando cuando yo ya elegí ya está ordenando y ahí nelson está viendo claudia ya vio el burrito que va a pedir no va a pedir burro no va a pedir burro por qué? que va a pedir hoy? sopa de tortilla sopa de tortilla le gusta esa sopa de tortilla le gusta esa sopa de tortilla le gusta esa sopa de tortilla bueno allá tenemos a williams esmeralda que esta peleando con la mente con el gusto que no haya que decidir que pedir ya le dió dice quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero lo otro pero no decido piensalo piensalo ahí está daisy ayudándole al niño ayudándole a nelson allá está daisy ayudándole al chiquito porque este el chiquito no puede elegir yo no puedo elegir la de claudia ayúdame leonelson por favor que puede hueler la de claudia pinta porque estábamos allá yo dije que la de claudia no me conocí me conocen de muy atrás me conocen de muy atrás cierto no 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 bueno ahí está y qué bueno de daisy y el chapulín así es que bueno por aquí nos encontramos ella está así que bueno este los saludos ahí al amigo o la familia y sabiendo más saludos se requieren mucho y pues es una persona de importante se puede decir porque cada día sus mensajes nos faltan comentando como estamos y que saludos y bendiciones se requieren mucho entonces ya tienen ya están decididos ya pues así cuando vengan ya con todo esto 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 ahí están tres con tres pocas no más aquí no hay miren ahí está este sombrero muy distinguido ahí tiene mi nombre están chuladas a mí me ha llamado la atención me ha impresionado y es por eso que le estoy haciendo estas tomas de cerca para que ustedes puedan apreciar